Hola, soy Fernanda. Bueno, voy a contar una experiencia que tuve con la práctica del coponopono. Hay a veces que cuando estoy así, bastante, que me siento mal, me coloco, digo, bueno, voy a hablar con Dios y me coloco en una habitación, me siento en el piso, tomo mi mate y empiezo a agradecer. Y un día me sentí así como una nube y digo, no, tengo que agradecer al lugar donde vivo y empecé. Yo no vi, nací ahí hace muchos años, desde los dos años que vivo ahí, con idas y vueltas. Lo que hice fue empezar a agradecerle al lugar, agradecerle al lugar y se me apareció una figura de un auto color rojo con mi papá y mi mamá y una mano que los empujaba hacia el lugar donde habito. Bueno, esa fue la corroboración de que ahí era donde tenía que estar y preguntándole a mis padres y me ratificaron que ellos cuando llegaron eran en un auto de un amigo que era color rojo y les pregunté, ¿siempre estuvimos bien acá? Sí, yo, y dijeron, sí, estamos muy agradecidos. Así que es donde tengo confirmación. Y la mano. De Dios siempre ahí. Sí, tal cual. Gracias. No, a ti, Mabel, muchas. Muchas bendiciones. A ti también. Gracias. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar de...